Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Como directora del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, quiero daros a todos mi más cordial bienvenida a esta jornada académica que celebramos hoy en el Paraninfo, que es el corazón de esta universidad. El objetivo de esta jornada es conmemorar y visibilizar el vigésimo aniversario de la implantación de nuestros estudios en la Universidad de Zaragoza. Los saberes y prácticas desempeñados tradicionalmente y secularmente por archiveros, bibliotecarios y documentalistas se convierten a principio de los años 80 del siglo pasado en estudios reglados dentro de las universidades españolas. Y es en nuestra universidad, en la Universidad de Zaragoza, cuando en el otoño de 1989 comienzan a impartirse. A lo largo de estos 20 años, nuestros estudios han ido enriqueciendo la oferta académica de la Universidad de Zaragoza. Hemos ofertado y puesto en marcha una diplomatura en Biblioteconomía y Documentación desde el curso 89. Un programa de doctorado en sistemas de información y documentación desde el curso 98. Un grado en información y documentación desde el curso 2008. Un máster universitario en gestión de unidades y servicios de información desde el curso 2007. Y un programa de doctorado en información y documentación recién estrenado. Estos tres últimos, por supuesto, dentro del marco de Espacio Europeo de Educación Superior. De nuestras aulas han salido 17 promociones y cerca de un millar de profesionales de la información y documentación que muchos de los cuales desarrollan su trabajo en diferentes ámbitos y sectores y en todo tipo de centros e instituciones, tanto públicos como privados. El camino que hemos recorrido a lo largo de estos 20 años nos permite constatar que, como estamos viendo, estamos ante unos estudios jóvenes, vigorosos y plenamente consolidados. Gracias a todos los asistentes por compartir con nosotros estas jornadas, esta jornada académica tan importante para nosotros. Asimismo, quiero dar las gracias al vicerector de Política Académica, al decano de la Facultad de Filosofía y Letras y al profesor Guillermo Redondo, que han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Gracias también que hago extensivas a todos los participantes en las mesas redondas que va a haber luego y también a nuestro conferenciante Ramón J. Campo. Gracias de corazón a todos. Muchas gracias. Señor vicerector, señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, señora directora del Departamento de Ciencias de la Documentación Exterior de la Ciencia, profesores, personas de Administración y Servicios, estudiantes y personas que nos acompañan por distintos motivos. Hace, y entro así, en medias res, hace 110 años, en este presente, que la Facultad de Filosofía y Letras estuvo a punto de desaparecer. Es decir, que podemos celebrar también el renacimiento de nuestra Facultad. Fue por motivos, pues prácticamente los mismos que llegan hasta nuestros días. Es decir, se trataba de que el entonces Ministerio de Fomento, pues ahorrara unos dinerillos para hacer, pues, una operación de estas que se llaman ahora de maquillaje en lo que se refería a la universidad. La respuesta de la ciudad, incluso de los medios universitarios, fue unánime. Es decir, no se podía prescindir de la Facultad de Filosofía y Letras. Una Facultad de Filosofía y Letras que entonces reunía poco más de ciento y pico personas entre profesores, estudiantes y el personal de Administración y Servicios. Claro, no se puede imaginar uno que un presupuesto de aquellos, pues, se pudiera prescindir por esa serie de ahorro o de intento de ahorro. Pero es que la propia Universidad de Zaragoza estuvo a punto de desaparecer en el siglo XIX también. Es decir, que cuando vemos las calamidades hoy en día, o lo que nos parecen calamidades, pues, en una perspectiva histórica, las cosas quedan un poco más en su justo, digamos, medio o en una situación un poco menos abrumadora, porque no debemos dejarnos abrumar. Y ese sería uno de mis mensajes y mensaje ya, pues, un poco conseja ya de viejo. Celebramos, como muy bien ha dicho la directora del departamento, los 20 años de la enseñanza de Bibliotecología y Documentación, en nuestros días Información y Documentación, Documentación en Definitiva, en donde se hable, pues, de libros, de bibliotecas, de archivos, etcétera, etcétera. Todos conocen ya, además, cómo se ha desarrollado este conocimiento científico. Yo me referiré un poquito, porque tampoco quiero cansarles, y no tenemos además tiempo, a lo que pasó antes de 1989, es decir, porque en ese momento surge precisamente esta enseñanza y dentro de nuestra facultad, una facultad de Humanidades o Ciencias Sociales, depende del tipo de clasificación. Bueno, fundamentalmente, en los años 80 se inician, pues, o se continúan con una serie de reformas y se empezó a hablar de estudios, qué enseñanzas y, sobre todo, qué respuestas puede dar nuestra facultad de Filosofía y Letras, eso desde el equipo de gobierno de nuestra facultad. Y entre la variedad, la diversidad de enseñanzas, por supuesto que se planteó, se volvió a plantear, por una décima vez, la licenciatura en Filosofía, porque una facultad de Filosofía y Letras que no tuviera una licenciatura en Filosofía, pues, parecía un tanto chocante. Y, bueno, pues entonces se puso bastante énfasis. Pero también nos pareció a mí personalmente que hacía falta un conocimiento que relacionara todos los conocimientos científicos de la universidad, no de nuestra universidad, de la universidad. Y entonces fue cuando se pensó que había ya unas experiencias en eso que se empezaba a llamar, pues, biblioteconomía y documentación. Documentación, habían existido escuelas de archivos, en fin, la escuela de diplomática, lo conocen mejor que yo y no voy a ampliar tiempo en ello, pero ya había unas experiencias en ese tipo. Por eso nos pareció que una enseñanza de tipo interdisciplinar básica era fundamental para la universidad. Y, naturalmente, para la nuestra, para nuestra universidad. ¿Y por qué tenerla en una facultad de Humanidades o de Ciencias Sociales en general? Pues, porque a nosotros nos pareció, y a mí especialmente, porque le daba un toque especial. Porque en nuestros días, han transcurrido muchos años, ya se ve la necesidad de interrelacionar. Pero todavía por aquellos años, y sobre todo en Zaragoza, había una separación que se había producido en el siglo anterior entre gentes de Ciencias y gentes de Letras. Hasta el punto de que parecía que eran completamente algo distinto, separado, con ninguna relación. Esa mentalidad se había transmitido desde 1857-1859 a todos los estudiantes también, a todas las personas que se iban formando. Los profesores decían, por ejemplo, pues, no, es que yo no sé de esto de números porque soy de letras. Eso todavía creo que colea. Pero la realidad es que tenemos un conocimiento, como es el de información en este momento, y documentación, pero bueno, relacionado con las fuentes, con los saberes múltiples, con la información en definitiva que se necesita para iniciarse en cualquier conocimiento científico. De ahí la importancia que tiene esta enseñanza. Y esa fue la razón fundamental de apoyarla. Es decir, existían naturalmente otros conocimientos importantes, como eran las ciencias de la información, periodismo, pero no es lo mismo. Todos, en definitiva, los historiadores también tenemos unas fuentes de información, cada vez más amplia el abanico. Pero necesitamos personas especializadas en ello. Es decir, un poco la formación generalista y que luego, naturalmente, se alimente también para informar de lo suyo. Es decir, que puede servir de apoyo a lo demás, pero también es en sí mismo un conocimiento científico. Y entonces, bueno, pues tenemos ese impulso, hubo que pelear muchísimo. Esto lo saben los profesores, los pioneros, perfectamente, y imagino que se habrá ido transmitiendo. Y transmitiendo, existían otros centros que querían también tener esa enseñanza. Y al final fue un debate que terminó precisamente en una junta de gobierno, lo que ahora es consejo de gobierno, y allí se decidió que fuera a la facultad de filosofía y letras. Por eso está allí. Y allí empezó una batalla, como es todo, absolutamente la vida, pues es lucha. Pero también son satisfacciones, y si no tenemos la prueba en el día de hoy, precisamente en el que estamos celebrando ese vigésimo aniversario. No quería decirles mucho más, sino que esa era la razón. Se empezaron los estudios, como ha dicho la directora del departamento. Y, bueno, pues ha habido, yo he seguido, he tenido un seguimiento de cómo ha ido la enseñanza, más en los mecanismos de desarrollo que en sus saberes, que sí que los he apreciado por los planes de estudios, y que me parece, desde luego, que están en un punto, en la cima del conocimiento, en lo que es, pues, los saberes internacionales. Para terminar, porque hay que concluir, sí que les diría que en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, se acuñó una medalla, es un tema como la numismática, pues muy próximo a mis estudios y mis conocimientos, y en la medalla se eligió un verso de nuestro Gaude Amos y Iturro. Semper, Sint, Inflore. Y ese ha sido el lema de esa universidad. Puede serlo también, por supuesto, de la nuestra, pero por supuesto de esta enseñanza, de este departamento. Y, ya para concluir definitivamente, recordando además a mi antiguo decano, que ya no nos puede acompañar, don Antonio Beltrán, a él siempre me gustaba hacer un voto que se ha repetido además universalmente, es decir, en todas las universidades se suele utilizar. Y yo quería con eso cerrar mi pequeña intervención. desearle a esta enseñanza, pues lo que él deseaba, lo que desean todos los que aman a nuestra, a la universidad en general, y a la nuestra en particular, que vivat, crescat, floreat. Es decir, que viva, que florezca, que crezca, que se desarrolle y que florezca constantemente. Muchas gracias. Gracias, profesor Redondo. Tiene ahora la palabra el señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el profesor Severino Escolano. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Señor vicerector, directora, profesor Redondo, profesores, estudiantes, estimados asistentes, Con mis primeras palabras quiero darles a todos ustedes la bienvenida a este acto sencillo, importante y entrañable de conmemoración del vigésimo aniversario de los estudios de información y documentación en la Universidad de Zaragoza. Y también quiero darles las gracias por su presencia. Con las siguientes quiero agradecer, como es debido a la directora del departamento, la invitación que me ha cursado para estar aquí unos minutos entre ustedes, porque para mí es una invitación jubilosa y diferente. Me explico. En los 16 meses y 8 días que llevo ejerciendo el cargo de decano de la Facultad de Filosofía y Letras, he tenido la oportunidad de asistir a numerosos actos académicos de aperturas, clausuras de seminarios, ciclos, cursos, concursos, incluso jubilaciones. No he asistido hasta hoy ni a una inauguración ni a la celebración explícita de un aniversario. Desde hoy solo me falta asistir a alguna inauguración, si es posible, de algún edificio o instalación, mucho mejor y no necesariamente como decano. Finalmente, quiero entonar el cumpleaños feliz para el departamento y para la facultad, para los profesores del departamento, a los alumnos, a los egresados, a los estudiantes, y en general quiero darles la enhorabuena por los logros que ha grosado aquí brevemente la directora. Y en especial también quiero darle la enhorabuena al profesor Redondo. Permítanme que tome tres minutos de su tiempo, no más, para exponerles o comentar un par de ideas que como decano de la Facultad de Filosofía y Letras aquí y ahora me parecen pertinentes. La primera está en relación con la decisión que en su día tomaron los responsables de la facultad, el decano en primer lugar, pero la Junta y la Facultad después, para crear el departamento y los estudios cuyo vigésimo aniversario hoy celebramos. Y eso constituye una prueba que desmiente algunas afirmaciones que he escuchado con bastante frecuencia acerca de que la facultad es un reducto académico caduco y trasnochado y bastante refractario a las innovaciones. Es posible que haya podido ser así en algunas circunstancias, pero actualmente no lo es. Y en segundo lugar, y quiero felicitarles también por ellos, me parece que la decisión que se tomó fue muy acertada y tiene un carácter estratégico. El doctor Redondo ha hablado algo acerca de las características académicas de estos estudios. Pero yo me voy a permitir ir algo más lejos. Si hoy tuviésemos que buscar una frase o una expresión sintética que caracterizase la sociedad de nuestro tiempo, seguramente una de las candidatas que contaría con más afectación pudiera ser la frase de Daniel Bell, que en los años 70 afirmó que estábamos en la sociedad de la información. Y seguramente, con más precisión y más reciente, podría hablarse de la sociedad, del conocimiento y de la educación. No es el momento para argumentar sobre esto, pero sí que creo que es conveniente señalar que el presente y el futuro inmediato de las sociedades y de las naciones depende de lo que hagan con la información y con el conocimiento. Que la competencia económica feroz que se establece a escala global y local se ventila básicamente en términos de información y conocimiento. Y que gran parte de nuestras actividades de la vida cotidiana están también marcadas y definidas por el aporte y el contenido de información y conocimiento que en su desarrollo contiene. Es más, teorías que fueron descalificadas cuando se enunciaron hoy gozan de gran predicamento. Y me refiero a las que afirman que los cambios en las civilizaciones se han producido por factores endógenos, en muchos casos, relativos a lo que podríamos denominar logística de la información y del conocimiento. Me refiero a los modos de crearla, almacenarla, estructurarla, transmitirla y utilizarlas. Me estoy refiriendo a las teorías de Harolinis, por ejemplo, y a los seguidores como Matt Lujan y otros. En el departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, la facultad y la universidad constituyen las infraestructuras básicas para la creación y el manejo del conocimiento. Es decir, el futuro y el presente en general de las sociedades depende de lo que se haga con estas instituciones. Algunos de nuestros dirigentes políticos y posiblemente también algún académico, no voy a decir dirigente necesariamente, algún académico, algún profesor, todavía no se ha dado cuenta de ello. Y, si se han dado cuenta, han pensado que la información, el conocimiento y la educación surgen o se adquieren por generación espontánea. Y eso no es así. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a movernos con estrecheces, o dentro de estrecheces físicas y con estrecheces presupuestarias. Pero desde aquí me atrevo a demandar mayor atención a los responsables, a todos los responsables políticos y académicos, para que presten más atención a lo que se hace en nuestra facultad y en la universidad en general. Cada unidad invertida en la universidad, en la facultad, en el departamento y en los departamentos, estoy seguro de que se devuelve multiplicada por un factor muy superior a uno y en algunos casos muy elevado. Gracias a los esfuerzos personales de quienes allí trabajan. Termino ya y quiero de nuevo dar la felicitación al departamento por esta celebración. Pero yo lo voy a hacer de una manera más mundana que lo ha hecho el doctor Redondo. Así es que voy a tomar prestados los versos, dos versos de un tango. Para quienes conocen algo y desde luego aman a lo que podríamos decir esta forma de expresión, saben que no es una frivolidad utilizarla, sino que es una de las maneras más profundas que existen y más bellas de expresar sentimientos. Seguramente ustedes conocen dos versos de un tango que se llama Volver y que dicen más o menos sentir que es un soplo la vida que 20 años son nada. Desde luego estos 20 años son nada comparada con la larga y fructífera trayectoria que espera a este departamento y a la universidad en general. Es todo. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, señor decano. Bien, pues yo, más allá de la intervención como vicerrectón y representación del rector y de la universidad de trasladar la felicitación de la universidad en su conjunto por estos 20 años de trayectoria, me gustaría hacer una aproximación porque no me puedo resistir a ella, a mi procedencia que es de la casa y mi relación de amistad con los miembros del departamento, el hecho de estar también entre amigos. Estaba pensando antes que en la mesa estamos tres decanos, el decano en activo y otros dos decanos que ha tenido la facultad, es decir, y lo que compartimos con muchas de las personas que están aquí. Y me ha venido sobre todo el recuerdo cuando yo aún era becario de investigación en ese otoño de 1989 y veía como algunos de mis compañeros y otras personas que conocía de los archivos y que conocía de fuera se van incorporando a un departamento en construcción, como las páginas web en más ocasiones de lo que deberían cuando intentamos acceder a ellas. Un departamento en construcción que con la labor yo creo que muy relevante de todas las personas que fueron entrando en el aún no departamento, ahora hablaré un poco de los distintos pasos muy brevemente que tuvieron, con el papel fundamental yo creo del profesor Guillermo Redondo que además de muchas otras cosas es una persona modesta y por lo tanto pues no nos ha transmitido pues muchos de los trabajos y seguramente sufrimientos porque todas las tareas de construcción requieren también entrega y sufrimiento y el papel activo del profesor Redondo yo creo que fue importante como decano de la época para que esto marchara. Igual que lo fue ese trabajo de todos y cada uno de los miembros conforme este se fue configurando. Al principio, como digo, no se trata de contar toda la microhistoria del departamento o del predepartamento pero inicialmente no era un departamento era un área en una situación además compleja dentro de lo que era el marco de la entonces ley de reforma universitaria y de los estatutos como eso se fue superando y se consiguió formarse como departamento no sin problemas también como se mantuvo la reivindicación de pasar de una diplomatura a una licenciatura ahora de alguna manera eso estaría superado con la puesta en marcha del grado en información y documentación que aprobamos el año anterior y que ya tenemos en marcha como se ha dado también el salto a la puesta en marcha de un máster y de un doctorado es decir se han ido completando todos estos procesos que son mucho más complejos de lo que los estudiantes estas 17 promociones creo que se decía pues se han ido han ido completando a lo largo de los años sin ese trabajo iba a decir callado pero callado y a veces con más con más presencia con más conocimiento de los demás en la facultad pero se ha seguido una apuesta que lo decía muy bien el profesor Redondo y el decano de la facultad cada uno a su modo el camino de alguna manera que iría en afirmar la facultad de filosofía y letras en lo que son las especialidades del siglo XX en su momento y del siglo XXI es decir que hayamos puesto en marcha a final de los 80 la titulación de biblioteconomía y documentación ahora información y documentación que ahora estamos impartiendo periodismo que se haya logrado desde otro ángulo también la apuesta en marcha de filosofía hace también un poquito tiempo dentro de la de la facultad es una muestra de el dinamismo de este centro y sobre todo el deseo de estar presente en los temas claves de la evolución de la ciencia y del conocimiento una titulación la de información y documentación como ocurre ahora con la más recente de periodismo que rompe un poco los modelos o los troqueles habituales de lo que se entendía por una facultad de filosofía y letras en el siglo XIX que es cuando se acuña la expresión y el modelo de facultad de filosofía y letras una apuesta hacia los nuevos medios en este caso de compilar y manejar la información y de construir nueva ciencia a partir de esa información son elementos que alteraban que cambiaban que mejoraban cualitativamente lo que era el trabajo de la facultad y yo creo que eso se ha notado en el tiempo aparte de esa difícil construcción de esa entrega de ese solventar mil problemas que se han podido hacer en el tiempo yo creo que es una de las mejores muestras de la capacidad de actuación y de interacción dentro de lo que son las humanidades y las ciencias sociales información y documentación siempre ha formado parte de las ciencias sociales y no del área de humanidades aunque estoy de acuerdo con el profesor Redondo que es muy relativa a esa etiqueta que a veces se le pone a unas o a otras pero lo que está claro es que no podemos hablar nunca de las situaciones como uno de los elementos como un elemento aislado como si fueran compartimentos estancos que es lo que a veces es un riesgo en el que con demasía caemos porque nos queremos reafirmar reafirmar nuestra especificidad la ciencia y esa unidad profunda de la ciencia a la que en definitiva es lo que hacía referencia el profesor Redondo se vive también desde este punto de vista cuando estamos apostando por especialidades como esta que tiene una vocación claramente transversal dentro de lo que es la Universidad de Zaragoza igual que son transversales buena parte de la formación de los profesores que se han ido uniendo a este departamento conforme ha pasado pasado el tiempo en este sentido quizá los estudios de información y documentación son uno de los mejores ejemplos de lo bien que le ha venido la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior Burgo Bolonia porque nos encontramos que ha sido la palanca como decía antes que ha llevado de esa diplomatura finalmente a lo que siempre se luchó porque fuera porque tuviera una prolongación en todos los niveles de formación dentro de la especialidad además de toda esa trayectoria que yo creo que ha contado con el apoyo por supuesto de la facultad y de la universidad en su conjunto pues yo creo que ese crecimiento personal crecimiento como organización y una capacidad de proyección sobresaliente dentro del contexto español e internacional es otro de los elementos que podemos constatar en estos 20 años de evolución si analizamos muchas de las iniciativas que el departamento y los profesores del departamento tienen ahora en marcha vemos esa proyección como algo muy real por lo tanto en estos 20 años se ha hecho mucho se ha acumulado mucho y creo que podemos decir que en la universidad estamos orgullosos de la decisión que en su momento se tomó 20 años atrás y ese orgullo se basa en el trabajo que se ha aportado precisamente por parte de estos profesionales pero también de los estudiantes y de la tarea en ese sentido conjunta que se ha hecho para llegar hasta donde estamos desde luego lo que tampoco ha de ser esta conmemoración es un canto a la nostalgia a pesar de los tangos yo no tengo tanto conocimiento como algunos de los presentes también en ellos desde luego yo creo que es lo único lo último en lo que un documentalista pensaría que un acto de ese tipo sea nostálgico es bueno mirar hacia atrás para precisamente ser consciente de todos los cambios y de todo lo que ha pasado en nuestros 20 años y yo creo que nunca deberemos dejar de hacerlo pero sobre todo hay que mirar al futuro al papel fundamental que debe tener una titulación de estas características que ha de ser conocida y valorada por los estudiantes que la cursan pero también por los que deberían de cursarla y en ese sentido yo estoy convencido que la titulación va a ser un agente de agitación intelectual en el mejor sentido de la palabra para mantenerse como uno de los ejes de lo que tiene que ser la oferta en el ámbito de las ciencias sociales en la Universidad de Zaragoza desde ahí todo el apoyo del Consejo de Dirección y yo estoy convencido que quien sea quizá nosotros viendo un poco cómo se desenvolve dentro de otros 20 años o cuando hagan los 50 años que parece un número más redondo pues esperaremos conmemorar cómo han sabido avanzar nuestros profesores y sus sucesores pues en una tarea que yo creo que ahora la vemos como imprescindible en nuestra Universidad gracias a todos y deseo lo mejor a los asistentes a estas jornadas tan espléndidas y que seguramente también deberían ser ejemplo para otras especialidades en lo que tiene de reflexión de mirada hacia atrás y de mirada también hacia el futuro muchas gracias a todos Aplausos o Ramón J. Campo que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación Ramón es periodista de investigación con mayúsculas es un reputado y premiado periodista que ha trabajado en distintos medios de comunicación nacionales y desde el año 91 redactor de Heraldo de Aragón donde ha trabajado en casi todas sus secciones pero sobre todo es muy conocido y estoy segura de que todos vosotros todo el auditorio conoce ha oído hablar incluso ha leído las espléndidos libros de Ramón que son El oro de Canfrán El día 42 Sonora y Verdad y la Estación Espía Doy fe que son unas excelentes publicaciones fruto de una exhaustiva y rigurosa investigación Vamos a pasar ahora a escuchar a compartir los conocimientos de Ramón así que cuando quieras Buenos días y muchas gracias a la directora de información y documentación es muy curioso que de las cuatro personas con las que estaba aquí había hablado este año por diferentes motivos que a lo mejor viene bien para saber cuál es el devenir suyo y mío que se acerca muchas veces a la universidad con el profesor Redondo habíamos hablado de la expulsión de los moriscos con el vicerrector Miguel Ángel Luis Carnicer hemos hablado muchas veces incluso he sido doctor haciendo cursos de doctorado con él sobre lo que era la universidad en la transición con el decano hemos hablado un tema un poco más baladí quizás que es el aire acondicionado en la facultad de filosofía y letras y con esperanza hemos hablado de esta conferencia yo les doy realmente las gracias por escogerme para celebrar esta jornada académica no tenía previsto despertarme en el aula magna del Paraninfo y mucho menos preparar una conferencia porque siempre me ha tocado ocupar la platea no el escenario y sentarme en un sillón del escenario de esta maravilla del arquitecto zaragozano Ricardo Magdalena donde conocí los cuadernos de histología del premio Nobel de Medicina en la Aragona de Santiago Ramón y Cajal cuya efigie nos recibe a la puerta emociona de alguna manera yo intentaré describir la ruta que une a los archivos y al periodismo o al menos el recorrido que yo he conocido desde dentro más allá de pretender una lección magistral lo que pretendo es mostrar una serie de fotografías para aportar elementos de reflexión y al final el que pretenda abrir un debate yo con gusto lo acepto la providencia la providencia en esta en esta para esta conferencia fue que que el domingo pasado yo pensaba que donde íbamos a hacer la charla era en la sala para ninfo y lo curioso de todo esto es que el domingo pasado yo trabajo ahora en el suplemento de reportajes de Leraldo Domingo y digo que la providencia quiso que el domingo pasado rescatara la historia olvidada de la familia Quintana que son los artesanos de cuyo taller salieron estas joyas de las vidrieras que nos flanquean en la sala para ninfo y en todo este edificio y cuantos archivos me preguntaba yo y cuantos kilómetros tuvo que recorrer la historiadora Blanca Isasi para desvelar a esos artesanos zaragozanos que construyeron el rosario de cristal lo exportaron a doce ciudades de España una veintena de municipios aragoneses y acabaron al final montando los rótulos tan singulares como el del el cinema Elíseos o el del tío Pepe en la Puerta del Sol de Madrid cuando me invitaron para celebrar el 20 aniversario de los estudios de información y documentación de la universidad lo que hice fue echar la mirada atrás y parece que hemos pasado de la prehistoria a la historia contemporánea en un santiamén cumplo ese mismo aniversario que yo llevo trabajando en el periodismo cuando nacieron vuestros estudios dedicados al periodismo y confieso que yo no he dejado ni un día de consultar un archivo y visitar el departamento de documentación para escribir todos los días un artículo bien es verdad que cuando yo me consideraba un ocupa de esos recónditos lugares en los diarios El País o Heraldo de Aragón aquel verano del año 90 no me encontraba por desgracia en estos momentos con licenciados de información y documentación pero eran licenciados hermanos que eran licenciados en filosofía y letras pero sobre todo trabajaba con recortes de papel clasificados en carpetas o con archivo de fotografías guardadas en sobres con copias en blanco y negro producto del revelado de unos carretes que se revelaban en el laboratorio donde colgaban los negativos esas carpetas esos recortes son historia porque todo se ha digitalizado y el gran archivo hoy en día es internet como cuenta esta semana en una entrevista que yo les avanzo que publicamos al histórico corresponsal aragonés en América Latina Joaquín Ibarth él pensó al principio que internet era brujería pero ahora en realidad no podríamos trabajar sin él si bien lo que hacemos con internet es ganar kilos porque te deja demasiado tiempo frente a una pantalla y para nuestra profesión muchas veces pierde la frescura de las crónicas periodísticas a pesar de que hablamos del siglo pasado estas dos décadas que celebramos hoy en esta ola magna rehabilitada son el lapso del tiempo de la revolución de las comunicaciones no solo porque ahora todos hablamos por teléfono móvil y viajamos en ave sino que la tecnología digital y la multiplicación de los ordenadores personales han arrinconado el papel o el fax por el correo electrónico fueron el antecedente de la llegada de internet un cajón donde cabe todo y todos acudimos como una herramienta imprescindible aunque a veces tiene abismos de la sociedad que dibujó George Orwell en su novela 1984 no en vano los periodistas necesitamos los archivos como bombonas de oxígeno o el habituallamiento necesario para llegar a la meta y contar una historia siempre con un bagaje detrás sin la documentación y la mano amiga de los documentalistas que dan de comer todos los días a este gran depósito no podríamos sentarnos a encender la maquinaria y explicar una noticia siempre necesitamos contextualizarla y ordenarla con sus antecedentes para cumplir nuestra función de informar de manera veraz para contribuir a la formación de la opinión pública los archivos para el periodismo en realidad son como el cerebro porque atesoran la realidad y los recuerdos que ayudan a comprender el porqué del suceder un archivo es personal y otros muchos son ajenos que se guardan en un ordenador aunque muchos sobre todo los históricos todavía tienen un formato de papel y cuesta mucho consultarlos por su estado o bien por su contenido a pesar de que llevamos más de 30 años de democracia hace dos años Google abrió la posibilidad de entrar en más de 200 en más de 200 en los últimos 200 años en los archivos históricos periodísticos a través de Google News para conocer la historia y explotarla tal como se contó en los medios de comunicación cuando ocurrió los periódicos guardamos los archivos de la realidad y una de las historias más consultadas por muchos internautas hasta el punto que algunos diarios españoles han seguido la senda de los anglosajones al colgar en la red su colección histórica su hemeroteca para recoger la simiente en tráfico de visitantes en internet los lectores los oyentes y los espectadores en estos momentos están amarrados a las hemerotecas todos los medios de comunicación desde los programas en todas las televisiones y las radios hasta las páginas web se han atado a la historia en los últimos años que viene a coincidir de alguna manera con la eclosión de series como Cuéntame en Televisión Española o las TV Movies de 23F en varios capítulos este año que han llegado a rozar las audiencias a los partidos de fútbol de la selección española todos los espectadores se agarran al repaso de la historia y a las audiencias televisivas o a los internautas pero ninguna de esas series viviría sin un buen servicio de documentación detrás hasta el punto que según mi opinión el éxito de Cuéntame como pasó es la fidelidad a la realidad de la transición basta el dato de la semana pasada que en una en su undécima temporada batió todos los récords al superar los 4 millones de espectadores y un 22% de cuota conocí a una mujer aragonesa que fue precisamente protagonista no directamente sino indirectamente de uno de esos capítulos Inmaculada Benito que fue la última mujer juzgada por adulterio en la audiencia de Zaragoza que les voy a a recordar en papel en papel pero digitalizado ella se sintió muy bien retratada en ese reportaje que hicimos en una foto histórica cuando se reencontró con la abogada de familia Gloria Labarta la lucha por la igualdad en la transición contado en una serie de televisión antes había dado la vuelta al mundo en todos los periódicos británicos que se personaron y norteamericanos que se personaron en Zaragoza para contar a través de un ejemplo cómo estaba siendo la transición en España otra valoración en este tipo de medios de comunicación es bastante más crítica en otras en series como la reconstrucción del crimen de Fago que se juzgará el próximo mes de noviembre en la audiencia de Huesca porque la serie precisamente adolecía de unos buenos documentalistas que no respetaban ni los hechos reales ni la idiosincrasia de los aragoneses y de ese valle a pesar de lograr buenos datos de audiencia por realidad quizás por la desmedida carga mediática que se forjó en toda España por la muerte de un alcalde la realidad es cada vez más voluble y manipulable por los medios de comunicación que asumen más cotas de espectáculo que de la información pura y dura el muro de Berlín se cayó el 9 de noviembre de 1989 otro que está a punto de cumplir 20 años como vosotros pero no fue una revolución o un suceso de un día sino el resultado de una evolución política en la Europa del Este que sin consultar esos archivos no se habría entendido como el atentado del 11S en Estados Unidos o el 11M del 2004 en Madrid que nunca puedo olvidar en gran medida porque desde nuestra profesión es uno de los momentos más duros porque nos enfrentamos a la velocidad de obtener información veraz y que los lectores pudieran entender qué había pasado y quién lo había cometido les traigo precisamente un ejemplo en el que nosotros nos jugamos gracias a a los archivos los archivos consultados con expertos en en terrorismo islámico unas semanas y meses antes de ocurrir para jugárnosla miren la fecha es la víspera del 14 de marzo y dos días después del del atentado cuando todavía la autoría estaba estaba sin precisar sobre todo por un gobierno mendaz que había despistado en gran medida a la autoría y al final pagó en las elecciones y en los resultados bien nos vino guardar en el archivo personal esa conversación mantenida con los expertos en terrorismo islámico unos meses antes en el paseo de independencia porque ellos como bien dicen advertían del peligro que corríamos al estar en la guerra de irak porque tenían su documentación reservada lo contamos y acertamos a pesar del gobierno mendaz tampoco erramos esa misma semana el 2 de marzo del 2004 en denunciar que España había entregado 30 muertos sin identificar a sus familias procedentes del accidente del día 42 ahí les digo la fecha y la autoría por desgracia me tocó seguirlo a mí lo contamos y acertamos en gran medida porque en la internet en este caso lo que nos solo nos sirvió para datar que este avión el día 42 había sufrido ya 8 accidentes con 500 muertos o que los familiares crearan una página web como una ventana al exterior y una forma de comunicación entre ellos que nadie conocía siquiera pero para la información los archivos y la veracidad en realidad tiene otros tiene otros caminos hace tres lustros me pidieron escribir algo original sobre la ofrenda de flores para salir de la crónica cotidiana tuve que buscar en la colección del heraldo para saber cuando empezó la ofrenda un dato que en esos momentos era arcano para tantos cronistas de entonces y quien la puso en marcha y por qué motivo pero el archivo almacenado entonces en el ordenador solo llegaba hasta hasta 1990 precisamente cuando todavía no había digamos la simiente se estaba sembrando pero todavía no había documentalistas que estaban trabajando en ese departamento y nos convertimos de alguna manera en aspirantes a documentalista buscando uno a uno todos los años para poder datar que la ofrenda de flores nació en 1958 gracias al concejal del ayuntamiento de Zaragoza Manuel Rodeles que se basó en otra celebración de Valencia con el fin de popularizar unas fiestas acartonadas como bien como pueden ver podemos titular que se celebraba el 35 aniversario de la ofrenda un extremo que nadie se había preocupado en datar entrevistamos a su creador poco antes de que de que falleciera y medimos la participación algo que no importaba tanto como como ahora todo el mundo contestaría hoy que la ofrenda cumplió 50 años el año pasado el mismo año que se celebró la expo en Zaragoza y que los participantes suelen rondar entre los 350.000 y los 450.000 la evolución de la prehistoria a la historia les invito a que entren en el término ofrenda de flores en Google y encontrarán la friolera de 381.000 entradas contabilizadas referidas a la ofrenda de flores la información acumulada en el gran archivo yo creo que desborda hasta el internauta pero la revolución no solo orilló a las carpetas de papel y las copias de las fotografías que se guardan como reliquias sino que una inundación por una gran tromba en los archivos del heraldo de Aragón en el paseo de independencia provocó el adelanto de la digitalización en PDF de la colección de los 110 años un proceso tecnológico que todos los diarios emprendieron años después para modernizar sus vetustas hemerotecas con esa herramienta digitalizada pudimos emprender y elaborar uno de los coleccionables que más lectores han tenido en nuestro periódico ¿por qué lo he traído y por qué lo quería recordar? porque este coleccionable se los traigo en papel no en internet porque fue un regalo del diario a todos sus lectores y el ofrecer este regalo a los lectores provocó que aumentara la tirada de ese periódico ese día más de 12.000 ejemplares ¿por qué? porque porque este producto en realidad es producto de una mezcla del periodismo y los documentalistas del archivo yo trabajé con mi compañero Mariano García muchos de ustedes conocerán y quiero mencionar expresamente a las tres documentalistas que trabajaban entonces en el Aldo Mapi Rodríguez Elena de la Riva y Nuria Valero porque ellas ya nacían ya habían nacido de vuestra facultad y este es uno de los digamos de los frutos de esa documentalistas repasamos la información tal como se contó desde 1895 en tres siglos con señeras historias como las primeras entrevistas publicadas en un diario a Luis Buñuel o a Santiago Ramón y Cajal como nació y murió el paso internacional ferroviario de Canfrán como ocurrió la guerra civil como creció Zaragoza o la tragedia de Viescas por dar unas pinceladas ha sido el libro de mesilla de varios programas televisivos del canal autonómico que estaba entonces recién nacido que probablemente hayan visto la vida sigue igual en Aragón Televisión bueno pues bien ese mismo año en 2005 se había desatado la polémica del traslado de las 500 cajas de documentación relacionadas con la guerra civil desde Salamanca hasta Barcelona y más en una tierra como la nuestra que todavía estamos esperando recibir los bienes religiosos que guardan el sueño en el museo de Lérida me enviaron a Salamanca entonces a buscar historias en esos papeles y disfruté como nunca porque era una mezcla entre historiador periodista y documentalista guiado por varios expertos en esas especialidades y volví volví con las con las fichas de policiales de de Ramón y Cajal o Luis Buñuel testimonios documentales que atestiguaban que el dibujante Ramón y Cajal Ramón Nacín había sido juzgado por masón años después de haber sido fusilado como fue el relato del fusilamiento de Fermín y García Hernández en en Huesca los protagonistas de la sublevación de Jaca o la prueba precisamente y se lo he traído en papel por si acaso de que Estados Unidos ayudó a a que el aragonés Joaquín Maurín el líder del POM había sido liberado de la cárcel de la dictadura gracias a la ayuda de Estados Unidos archivos en Salamanca y archivos en Estados Unidos la fundación Hoover de Stanford ayudaron a conocer que aquel Joaquín Maurín en estos momentos era una vez que salió de la cárcel en un amigo del presidente norteamericano Harry Truman entonces cuando vine comprendí cuál es la emoción de los de los documentalistas y de los historiadores precisamente en encontrar esa esa información porque los tribunales militares las puertas de muchos tribunales militares todavía están bastante cerradas esa tendencia a pesar de los últimos convenios que han firmado entre el gobierno aragonés y el ministerio de defensa tal fue la línea abierta en este periódico de investigación histórica que podría aburrirles con las historias que contamos en esa serie de una semana que aparte de creamos una página web precisamente con todos los pueblos de Aragón para que todos los pueblos supieran dónde están y quiénes podían ir a ir allí en estos momentos el gobierno de Aragón era la única comunidad autónoma afectada por la guerra civil que no había digitalizado todavía la documentación que había en ese archivo y sirvió de acicate de alguna manera el medio de comunicación para que se agilizara en el término de lo que es el programa memoria amarga que poco a poco ha servido para que mucha gente que han demandado información en este proceso en el que estamos de la memoria histórica puedan una contestación oficial en ese sentido pues bien les digo que tal fue la línea abierta con el periodismo de investigación histórico que aquí verán cómo se gestó aquí en Zaragoza precisamente ese archivo donde encontramos que había coincidido entonces su creador el carlista Marcelino de Ulibarri con Franco entonces en la Academia General Militar encontramos hasta la casa en la que él vivía en el coso gracias a los archivos municipales de Zaragoza entonces es una forma de entender que nosotros tenemos un trozo de periodistas un trocito de documentalistas y un trocito de sebo aspirantes a historiadores pues bien digo que tal tal fue aquí tienen alguna de las de esas las las fichas de Sender de Buñuel el origen de ese este es el documento de 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 que fue Estados Unidos quien ayudó a a liberarlo creo que no tengo que recordarles que el Poum es quien trajo precisamente a la guerra civil a a a a a a a precisamente y de allí nació su homenaje a Cataluña bueno pues digamos que esto sirvió para que un medio de comunicación apostara por una nueva aquí tienen el el carlista que montó el archivo y su documento en el que aparecía donde había vivido al lado de la audiencia de Zaragoza en la calle coso encima de drogas Alfonso pues bien quiero decir que igual nos había nos había servido precisamente esta apuesta por un periodismo muy cercano a la documentación y a la historia para que el año que se celebraba el 30 los 30 años de de la democracia nos coláramos en los archivos del gobierno civil para celebrar los 30 años de la democracia por la muerte de de franco publicamos documentos inéditos durante una semana sobre un periodo clave en la historia de Aragón ayudados por el historiador Alberto Sabio informes secretos policiales de la visita del liberal Joaquín Ruiz Jiménez el papel desempeñado por la iglesia católica con la rebelión del cura de Favara Liberto Delso recientemente fallecido con el que pudimos hablar apoyado por el obispo progresista en toda la vida de la ciudad de la que yo provengo Javier Osés y expulsado de la parroquia por el arzobispo Cantero Cuadrado la censura del régimen en los escenarios teatrales sirvió de alguna manera esta línea para que se abrieran esos archivos para que más de 500 familias después pudieran reclamar todos los datos que pudiera haber de sus familias dentro de los archivos de la delegación del gobierno es una serie de la que nos sentimos especialmente orgullosos porque mucha de la gente aquí tienen a nuestro nuestro lazarillo nuestro guía en ese sentido porque había precisamente preparado un trabajo sobre la transición Miguel Ángel el vicerrector fue uno de los que nos ayudó precisamente a hablar sobre cómo fue la transición en la Universidad de Zaragoza pero si la si la conferencia pretende trazar una ruta entre los archivos y el periodismo hay pocos episodios más novelescos y apasionantes que además dieron la vuelta al mundo como fue el hallazgo de la documentación del paso del oro nazi por Canfran en la segunda guerra mundial y si la historiadora Blanca Isasi encontró dificultades para descifrar la herencia de los artesanos vidrieros y los Quintana porque se quemó su taller en realidad nosotros estábamos reconstruyendo una historia que había estado arrojada en los papeles de unas vías en la estación internacional si el conductor de la estación del autobús Jonathan Díaz que fue un amateur que encontró esos papeles se hubiera aprovechado de ese hallazgo no creo que años después todavía seguiría seguiría siendo chofer de autobús la paradoja es que él era el nexo que unía los dos países que en 1970 fue cerrado precisamente por la caída de un tren bueno pues fue la primera historia publicada en Aragón en un medio de comunicación que ocupó páginas enteras en toda Europa y llegó hasta Japón contamos páginas en Le Monde en el Asahi Sinbun una tirada de Japón que tiene 12 millones de ejemplares en Times el Lematén suizo entre otros muchos pero en realidad a lo que hago esta mención es porque para nosotros transmitir una información en papel sirvió para que después esa información se transmitiera en en una página web de internet que generó una les hablo del año 2000 2002 2003 cuando todavía esas páginas web todavía no estaban no estaban digamos de moda en ese momento nosotros abrimos esa digamos esa nueva vía de información y sirvió para que esa página web heraldo.es barracanfranc recibiera visitas de todo el mundo premios premios después un documental y varios libros sacar tajadas de un melón como la historia de de Canfrán que les he traído varios de los y de alguna manera conseguir el año 8 de agosto del 2001 abrir un periódico publicar que una historia transmite la información que no tienen para quien se mete detrás de esto genera una satisfacción doble y sobre todo si detrás de ello hay mucha documentación consultada lo que pasa es que rehacerlo aquí tienen algunos de estos documentos que después tuvieron tanto ringo rango digo que esos archivos son más archivos que internet aunque deberíamos conservarlos gracias en realidad por haberme escuchado en esta jornada académica y sobre todo les deseo prosperidad para los estudios porque la documentación para nosotros en este caso ha sido vital en el mundo en el que desea estar más informado que nunca aunque gratis porque internet lo que está haciendo es orillar al papel porque el futuro del periodismo profundo creo que en gran medida es la investigación histórica ayer mismo conocimos la historia de una investigadora norteamericana que ha aportado la posibilidad de que Colón hablaba catalán y pertenecía al reino de Aragón negando su origen genovés bueno pues su entrevista en el diario británico en The Daily Telegraph dio la vuelta al mundo pero bueno una no es no es la única historia digamos que van y que vienen porque una la directora del archivo provincial de de Zaragoza nos contó precisamente hace unos hace unos meses que una asociación de historiadores de Cerdeña se trasladaron a Zaragoza para conocer la historia de su isla en el siglo XV y XVI bajo el reino de Aragón en el archivo señorial de los duques de Ijar para mí creo que la historia está llenando como bien dice el reportaje los aforos de los archivos con profesionales o amateurs y como bien decía al principio pues para nosotros internet en estos momentos es un instrumento de comunicación pero la investigación para los periodistas requiere transitar por otros archivos más pequeños precisos y veraces muchas gracias por su atención gracias Ramón por compartir con nosotros tus saberes gracias y ahora seguidamente de más